Se revela el futuro de la serie de Corlys Velaryon. En las pasadas horas, múltiples páginas de internet han reportado la noticia de que el creador del universo de la canción de Hielo y Fuego ha confirmado la producción de la serie de Corlys Velaryon. Una serie que nos mostrará los lugares más remotos en este universo. Pero, ¿cuáles son las noticias sobre esta producción y qué podemos esperar en la serie de Corlys? En este video, hablaremos sobre todo lo que sabemos sobre la producción de la serie sobre los legendarios viajes de la serpiente marina. Y si te gustan los videos del universo de la canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos Esta noticia llega directamente del creador del universo de la canción de Hielo y Fuego, el cual dejó unas notas en su más reciente blog donde habla del futuro de varias series del universo de Juego de Tronos y cito, HBO y yo tenemos nuestros propios proyectos de animación ambientados en el mundo de la canción de Hielo y Fuego. Todavía no se ha dado luz verde a ninguno de ellos, pero creo que estamos cerca de dar el siguiente paso con un par de ellos. Luego, en el blog de George Martin, se nos revela que una de estas producciones serán animadas, diciendo lo siguiente. Sin embargo, el trabajo en los otros dos proyectos animados continúa a buen ritmo y, mientras tanto, hemos trasladado nueve viajes, nuestra serie sobre los legendarios viajes de la serpiente marina de la acción real a la animación. Una decisión que apoyo plenamente. Las limitaciones presupuestarias habrían hecho prohibitivamente cara a una versión de acción real, ya que la mitad de la serie tiene lugar en el mar y la necesidad de crear un puerto diferente cada semana, de marcaderiva a Lys, a las Islas Basilisco, a Volantis, a Cart, bueno, una y otra vez. Esto significa varias cosas. Lo primero es que la serie de Corlys ya no será utilizando actores reales, será animada, pues requiere demasiado presupuesto. Posiblemente el personaje de Corlys no es tan famoso como para que HBO confíe un spin-off dedicado a él, por lo cual se decidió cambiar a una serie animada. Sin embargo, esto podría ser síntomas de algo mayor. Actualmente, además de La Casa del Dragón, sabemos que tiene en luz verde la serie sobre la conquista de Egon, una serie en la que se mostrará el principio de la conquista de la familia Targaryen en Poniente y la historia del caballero errante. Al agregar la historia animada de Corlys, ya estaríamos hablando de tres series que veremos en los próximos años, que están confirmadas. Pero se menciona que hay otras películas animadas y series que aún esperan por esa luz verde. En el pasado se había mencionado que tendríamos una película animada sobre las historias antiguas, de los hijos del bosque y los primeros hombres, pero no se ha vuelto a mencionar nada más de dicho proyecto. Pero, ¿qué sucederá en la historia de Corlys Velaryon? Si hubo una familia coprotagonista en la historia de La Casa del Dragón, fueron los Velaryon. Esta casa es antigua y noble, y sus conexiones con los Targaryen se remontan a la antigua Valyria. Uno de los Velaryon más conocidos y recordados en todo Poniente es Corlys Velaryon, la serpiente marina. A este lo vimos presente en varios eventos importantes durante La Casa del Dragón. Escuchamos de sus guerras y sus historias, pero no lo vimos en acción. Solo vimos la parte política de Corlys, aunque este es recordado en la historia por sus hazañas en el mar. Posiblemente, durante la creación de La Casa del Dragón, se percataron que la historia de Corlys merecía su propia serie. Hay tanto contenido interesante y bueno, que no se podría mostrar todo en la serie de La Casa del Dragón. Por lo que se ideó una historia que nos mostrará la vida de Corlys Velaryon. La historia de la familia Velaryon se remonta a la ciudad de la antigua Valyria, el lugar que compartieron con los señores dragón. Gracias a la profecía de una Targaryen, los Velaryon también lograron escapar de la destrucción de esta ciudad. Pero esta familia, a diferencia de los Targaryen y otros señores dragón, no se destacaban por tener dragones. Ellos eran expertos en el mar. Los Targaryen eran los dueños del cielo, mientras los Velaryon dominaban las aguas. Pero ningún Velaryon ha sido tan importante en la historia del universo de Juego de Tronos, como lo ha sido Corlys Velaryon. Cuando este apenas era un niño, se convirtió en un marinero extremadamente talentoso, cuyo primer gran viaje fue desde Marcaderiva a Rocadragón, donde se convierte en capitán a la edad de 16 años. Corlys, mientras más crecía, más viajes arriesgados afrontaba en sus barcos, sin importar cuán fuerte estuviera la marejada, pues ese vendría siendo el peligro mínimo. Aunque era el heredero de Marcaderiva, deseaba ganarse ese puesto y aumentar las riquezas de su familia. Su ambición por las riquezas y por la aventura lo llevaron a distintos lugares donde ningún otro Velaryon había llegado. Desde los lugares más oscuros de Achay, hasta los rincones más fríos del mar en el norte. Cada viaje de Corlys era más peligroso que el anterior. Pero con cada uno de ellos, aumentó las riquezas de su familia. No se sabe a ciencia cierta a qué criaturas y a qué personas Corlys tuvo que enfrentarse, pero en pocos años, convirtió a los Velaryon en una de las familias más poderosas de todo Poniente. De acuerdo a las noticias sobre esta serie, en el 2022, se mencionaba que estaría enfocada en esa época de la vida de Corlys. La época cuando él era joven. Cuando tuvo estos nueve viajes para conocer los lugares más peligrosos y misteriosos en el mundo, en los cuales logró aumentar las riquezas de su familia y se convirtió en una leyenda. Para muchas personas, una serie de Corlys Velaryon no tendría mucho sentido, pero si nos detenemos a analizar lo que implica su serie, nos damos cuenta que es la producción que, como seguidores de este universo, hemos necesitado. Sería una serie enfocada en un aspecto distinto al universo de Juego de Tronos. Se nos mostrarían ciudades y culturas completamente distintas a las que hemos visto en pantalla. Incluso podríamos ver estas criaturas míticas, como los Kraken o los Profundos. Una civilización antigua mitad peces que desaparecieron. Además de que no estarían tan alejados de la acción en Poniente. Si veremos versiones jóvenes de Rhaenys y Corlys, lo más seguro podríamos ver a Daemon Targaryen con su dragón Caraxes, cuando éste apenas era un niño o un joven, al igual que Rhaenys y su dragón, y podremos conocer mucho más de la familia Targaryen, pero sobre todo, del mundo de la casa del dragón. Además de expandir en el universo de Juego de Tronos, sería una serie que podría tener varias temporadas y que no sería tan difícil de realizar ya que sería animada. Ahora bien, las noticias de que sería una serie animada podría decepcionar a muchos fanáticos. Pero esto no necesariamente serían malas noticias, porque esto significa que no estará limitada por el presupuesto y que cualquier cosa que deseen mostrarnos lo podrían hacer en ese tipo de películas o series. En las pasadas semanas, hemos visto como los fanáticos de Marvel han disfrutado de distintas historias de What If, una serie animada de Disney Plus, que es un complemento al universo cinematográfico de Marvel. Una serie del universo de Juego de Tronos enfocada en adultos, aunque sea animada, podría ser un éxito y una buena expansión para el universo de Juego de Tronos. Lo importante es que se respete la historia y el tono de la serie sea similar a Juego de Tronos. Esta noticia, aunque sorpresiva, es una que nos llena de emoción y deseamos saber que otras historias llegarán en animación. Pero cuéntame, ¿qué historia de la canción de Hielo y Fuego te gustaría ver en una versión animada? Y para más videos del universo de la canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Antes de terminar este video, quiero dejarte saber que los videos de este canal se basan tanto en las series de Juego de Tronos y la Casa del Dragón, como en los libros de George Martin. Si quieres aprender más sobre este universo, te voy a dejar nuestro enlace de afiliación en la descripción, donde puedes ordenar los libros o su versión audible. Y si te gustan las camisetas oficiales de este canal, también encontrarás el enlace a nuestra tienda para ordenar tu pieza favorita. Gracias por el apoyo. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en el cuervo de tres ojos.